...con Dios, que los dé buena guardia. ¡Aquí va de extraño, género de locura! ¡Almarse, caballero! ¡Señor Castellano! ¡Cuántos tuertos habéis hecho! ¡Cuántas diudas habéis recostado! ¡Almarse! ¡Oh, tú, quienquiera que seas! ¡Atrevido caballero que llegas a tocar las armas! ¡Del más valeroso andante que jamás ciñó espada! ¡Mira lo que haces! ¡Y no lo toques si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento! ¡A corredme, señora mía, en esta primera frenta, que este vuestro avasallado pecho se lo ofrece! ¡Ay, de mí! ¡No descalabró! ¡Vamos, aloco! ¡Teneos, alevosos, traidores! ¡Vamos con él! ¡Teneos, gente malnacía! ¡Y vos, señor del Castillo! ¡Malnacido caballero! ¡Así consentí se trate a los andantes, caballero! ¡Dejadle que por rojo se librara aunque nos mate a todos! Bueno, le dejaremos, pero que nos deje retirar a Gaitanejo. ¡Caballero, dejad retirar al herido, que yo os prometo daros la orden de caballería antes de que otra desgracia suceda! ¿Y esos hayanes? Disculpad la insolencia que esta gente va causado, sin que yo supiese cosa alguna, pero bien castigados quedan por su atrevimiento. ¡Que se lleven esta carroña! Estoy pronto a obedeceros. ¡Y conste que si otra vez fuese acometido y me viese armado, caballero, no pienso dejar persona viva en el castillo! ¡Excepto aquellos que vos mandéis, a quienes por vuestro respeto dejaré! ¡Arrodillaos! ¡Vosotras, venid! ¡Levantaos! ¡Señirle vos la espada! ¡Dios haga vuestra merced muy venturoso, caballero, y os dé ventura en ti! ¿Cómo os llamáis, señora? La Tolosa. Soy hija de un remendón natural de Toledo, y donde quiera que esté os serviré, y os tendré por señor. Por mi amor, hacedme merced de aquí en adelante, de poneros don y llamaros Doña Tolosa. Así lo hay. Calzadle vos la escuela. Ya vos, mi señora, ¿cómo habré de llamaros? La Molinera, que soy hija de un honrado molinero de Antequera. Os ruego tengáis a bien poneros don y llamaros Doña Molinera. Por este don, yo os ofrezco nuevos servicios y mercedes. Yo soy quien os lo debo, señora, por el gran bien que me hiciste. Con la fortuna os despares aventuras dignas de vuestro esforzado brazo. Muchachos, cés su caballo. He de regresar a mi casa por seguir vuestro consejo sobre los dineros y las camisas limpias, y buscar escudero. ¡Y de buena hora!